Bueno, mis pequeños, preciosos y hermosos, vamos a continuar con Matemática, divertida, matemática, ¿sí? Y vamos a hacer un reforzamiento, ¿verdad? De problemas de adicción. Le van a prestar mucha atención porque le voy a hacer una pequeña lectura y de ahí vamos a sacar la adicción, ¿sí? Y dice así. Tula, Tula, tiene diez sillas. Tula, tiene diez sillas. Y Ana, y Ana, tiene quince sillas más. Y Ana tiene quince sillas más. ¿Cuántas sillas tienen entre las dos? ¿Cuántas sillas tienen entre las dos? Y entonces, vamos a hacer, vamos a hacer la adicción, ¿sí? Colocamos el número diez. Colocamos el uno y al lado el cero. Luego vamos a colocar el signo más. Vamos a colocar al lado del cero el signo más, ¿verdad? Y luego, debajo del diez, vamos a colocar el número quince, que es el uno y el cinco, que sería la cantidad de quince. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar esas dos cifras que están ahí y se va a empezar a sumar por las unidades. Por las unidades, ¿ya? Entonces, si yo tengo cero y me regalan cinco, ¿cuánto es? Si yo tengo cero y me regalan cinco, ¿cuánto es? Cinco, cinco, cinco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debajo del cinco, vamos a colocar el número cinco. Vamos a colocar el número cinco, ¿verdad? ¿Están entendiendo? Ahora vamos a, con las decenas. Ahora vamos con las decenas. Si yo tengo uno, que es el uno del diez, y abajo tengo otro uno, que es el uno del quince, ¿verdad? ¿Cuánto tengo? Si yo tengo uno y me regalan uno, ¿cuánto es? Dos. Dos. El uno más el uno sería dos. Entonces, entre Ana, ¿verdad? Y Tula tienen veinticinco sillas. Entre ellas dos, ¿verdad? Tienen veinticinco sillas. ¿Ya? Ahora, mis amores, vamos a continuar a ver unos problemas de adicción llevando o con canje. ¿Ya? Recuerden que primero se colocan las dos cantidades, se suman primero las unidades, después las decenas. ¿Ya? Ahora, aquí, vamos a prestar atención para sacar la adicción llevando o con canje, ¿sí? Y dice así, porque de esa lectura que yo les voy a hacer, ustedes me van a sacar la adicción, ¿sí? Bueno, ahora, ¿verdad? Bueno, ahora continuamos, así. Rita, Rita, tiene, Rita tiene treinta y seis peras. ¿Verdad? Y Dani tiene diecisiete peras más. Y Dani tiene diecisiete peras más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar, ah, cuántas peras, disculpen, cuántas peras hay entre los dos. ¿Cuántas peras tienen entre los dos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, ¿verdad? En datos, operación y respuesta. En datos, vamos a colocar los nombres de las personas y la cantidad que cada uno tiene. En operación, vamos a colocar las cantidades, las cantidades. Y en respuestas, vamos a colocar cuál fue la cantidad que dio entre los dos. ¿Están entendiendo? En datos, vamos a colocar los nombres de las personas y su cantidad, la cantidad que tienen de peras. En operación, vamos a colocar la cantidad de peras que tienen. Y en la respuesta, vamos a colocar, ¿verdad? ¿Cuánto tienen en total? Entre los dos, ¿cuánto tienen? Entonces, colocamos datos, operación y respuesta. Entonces, en datos, coloco Rita tiene treinta y seis. Rita, igual, treinta y seis. Dani tiene diecisiete. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar en operación, ¿verdad? Treinta y seis más el signo más, diecisiete. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar por las unidades. Vamos a sumar el número seis y el número siete primero. Vamos a, primero, a sumar esos dos numeritos. Y vamos a contar. Si yo tengo seis en mi cabecita, tengo seis, y me regalan siete, ¿cuánto sería? Si yo tengo seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Tengo trece. Tengo trece. Entonces, colocamos un solo número y el otro número que nos queda, lo vamos a subir a la decena, ¿ya? Entonces, tengo trece, pongo el tres y llevo uno arriba. Entonces, uno que llevo arriba, más tres, ¿cuánto es? Uno que llevo arriba, más tres, ¿cuánto es? Cuatro, más uno, más uno, del diecisiete, ¿cuánto es? Cinco. Entonces, colocamos debajo del uno, colocamos el número cinco, ¿ya? Colocamos el número cinco. Entonces, en las respuestas, colocamos entre los dos, entre las dos, tienen cincuenta y tres peras. Colocamos así. Esta es la respuesta. Entre los dos, tienen cincuenta y tres peras. Entonces, mis amores, espero, ¿verdad?, que hayan entendido los ejercicios, ¿sí? Ahora yo quiero que ustedes me hagan, me copien en su cuadro. Uno de suma simple y uno de suma llevando. Solamente me van a copiar dos ejercicios. Pueden agarrar el que ustedes quieran, pero me van a escribir solamente dos. Uno de suma simple y el otro de suma llevando o con canje. Eso lo van a hacer en su cuadernito. Solamente eso, ¿ya? Espero que hayan entendido. Los quiero mucho, los extraño mucho. Espero que se estén cuidando y estén prestando atención a mamita, a papito, a sus familiares, ¿ya? A sus abuelitas, a sus abuelitos. Pórtense bien, cuídense mucho. Hasta luego.